Hola comunidad Aprendí a Enseñar Excel, espero que se encuentren fantástico, que se encuentren espectacular en vista de las encuestas que he estado realizando y que ustedes, gracias a ustedes, me han estado apoyando y respondiendo en cuanto a que tema le gustaría ver si Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado y con más de un 70% decidieron Excel avanzado adicionalmente les publique si querían aprender Power BI y también con un gran porcentaje dijeron que si querían aprender, les tengo una excelente noticia en los próximos videos vamos a aprender Power BI y Excel avanzado resulta que Excel tiene unos complementos o mejor dicho Power BI maneja dos elementos fundamentales de Excel avanzado y es Power Query y Power Pivot entonces vamos a aprender Power BI, Power Query, Power Pivot a la vez entonces no se pueden perder los próximos videos ya estoy trabajando en una herramienta poderosa de Excel avanzado que si ustedes aprenden a manejar el próximo video con la temática que estoy desarrollando les garantizo que va a dejar a más de uno con la boca así que no te lo puedes perder, ya estoy trabajando en él así que muchísimas gracias adicionalmente por todo el apoyo que me han brindado y hasta una próxima, Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!